Bueno si mi gente, después de una larga gira por Colombia, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Cartagena Ha regresado y hemos vuelto y ya llegamos a San Cristóbal Estamos aquí rumbo ya a Maracay, ah nos partó Medellín, Pamplona Por aquí tengo a mi compañero Alcon el Imparable Dinos Alcon que tal fue tu experiencia en diferentes partes de Colombia donde estuvimos Bueno mi hermano, calidad, pudimos conocer lugares que ni siquiera, o sea esos lugares que nosotros visitamos no se compara con los lugares de aquí de Venezuela Allá fuimos a Pamplona, que es como Mérida pero mejor que Mérida, fuimos para otros sitios, lugares Y gracias a Dios bien chavos, la pasamos bien, claro, pasamos nuestros problemas también, dificultades Pero para adelante gracias a Dios, todo salió bien y próximos años estaremos allá también Bueno, estamos un poco cansados porque el viaje ha sido agotador Por acá tenemos a la family y se puede demostrar de lo cansado que estamos Ajá, como un port de acero Eso es cierto, cansado y esperando para ir Sí, como un port de acero ahí, está tirado ahí, como siempre Y bueno, solo del pirobo del golpe Me enteré de que un colombiano te golpeó, ¿es verdad? Bueno, tú sabes cómo es J. Arsic, estaba ahí descuidado y viene el colombiano ese y me da una mano en el pecho Y el chamo después que me da la mano se esconde detrás de ustedes, ¿no? O sea, como me ha golpeado mi presión, tiene que ser hombre y darme el golpe de frente, ¿no? Así es descuidado Se sabe y se reconoce que todo esto fue unos malentendidos, ¿verdad? Claro que sí, fue un malentendido porque prácticamente era otro pana que iba a golpear y lo confundió conmigo Pero se echamos y salvo porque yo estaba buscando era la violencia, pero gracias a Dios me pude resistir Gracias a Dios que tienes a Dios en tu corazón Bueno, sin más nada que decir Desde San Cristóbal, J. Arsic, la melodía real Al con el imparable Al con el imparable, baby Al con el imparable Una sola batalla